¡Oy, Chandra, Yanamaha! ¡Oy, Chandra, Yanamaha! Mis hermanos infinitos. Luna llena en el signo de Aries. Primero de octubre. Bendecidos como siempre, con una maravillosa luna llena en el signo de Aries. Como yo le digo, ese signo del renacimiento. Ese signo que le gusta la acción. Porque así es Aries. Aries le gusta la acción. Le gusta moverse. No le gusta quedarse estancado. Y ahí está la clave. Renacer como el ave fénix desde la ceniza donde tú estás. Desde el lugar donde tú estás. Es el momento de moverte y tomar acción. Hacer algo para que tu vida se transforme positivamente. Esa es la energía de esta luna llena. Y somos bendecidos doblemente. Porque el día 31 tenemos la segunda luna llena. Pero en el signo de Tauros. El color auspicioso para esta luna del día primero. Esta luna que nace empezando el mes de octubre. Es el color rojizo. El signo solar de esta luna está en Libra. Señores, miren. El aroma auspicioso es el patchouli. Los inciensos son de canela y mirra. Tenemos que hacer tantas cosas en esta luna. Tenemos que conectarnos. Porque así son las lunas. Son momentos auspiciosos que el cosmos pone en nuestras manos. Para transformar, para cambiar. Las lunas llenas son para cosechar lo que sembramos en luna nueva. Y esta luna vamos a cosechar bendiciones. Porque esta luna está en el mes de octubre. Que es el mes, como yo le digo, de la alta magia. De la bruja, de la chamana. De esa magia interior. Esa señora, como yo le digo, que vive en ti. Y que ya quiere salir de ahí. Quiere salir de ese estancamiento y se quiere mover. Y es la energía de esta luna. Pero hay cosas importantes. La piedra auspiciosa de esta luna es la turmalina. Y las flores auspiciosas son las caléndulas. Que son las flores de esta época. Pero tengan en cuenta que pueden utilizar otros cuarsos. Que yo recomiendo que nunca deben faltar en luna llena. Y es el cuarzo rosa. Que es el cuarzo del amor. Que recomiendo que lo pongan a cargar afuera. Porque cada viernes, principalmente los viernes que está regido por el planeta Venus. Vamos a aprovechar y vamos a pasar esta piedra repitiendo el mantra del amor. O en Chivacháctinamajá. Pero tiene que estar cargada cada luna llena. Es una piedra muy auspiciosa para trabajar con la energía del amor. Y precisamente, precisamente, cada luna llena podemos trabajar con la energía del amor, con la abundancia, la prosperidad. Podemos trabajar también con las situaciones, con los negocios, con el dinero, con todo lo que sea crecimiento. También pueden tener la piedra amatista, la piedra de la transmutación. Con el mantra Ramadá Sase Soún. También la piedra de la luna, muy auspiciosa también, para repetir el mantra de la luna, Onchandrayanamajá. Solamente lo pasa por su cuerpo y repite el mantra de la luna, Onchandrayanamajá. También yo sugiero en cada luna llena que usted se haga una limpia. Cada luna llena es un ciclo que se abre. Es un momento auspicioso para usted limpiarse la energía. Dese un baño, siempre dese un baño primero para aclarar con sal. Después, usted puede echar un poquito de agua florida para que purifique los ambientes. Un baño auspicioso es hervir canela, clavo dulce, hoja de laurel, hoja de menta. Le pone agua de coco y le pone un poquito de leche. Si consigue leche de cabra, mejor. Pero si no tiene leche de cabra, no se limite. Póngale leche regular. Y des ese baño, búsquese un jabón, puede ser un jabón blanco. Me gusta en luna llena utilizar los jabones color blanco. Y usted se baña repitiendo el mantra de la luna, Onchandrayanamajá. Y después usted se eche ese baño. Ese baño, simplemente usted lo sacude, no se lo seque. Cuando usted se dé ese baño, hágalo un baño consciente. Un baño a conciencia. Y siéntase que se está purificando, se está preparando para recibir bendiciones. También le voy a recomendar que haga Saomerio, principalmente queme hoja de laurel. El laurel siempre se conecta con el crecimiento, con el dinero, con todo. No se me descuide del fuego. El laurel atrae prosperidad, dinero. Cada luna llena. Yo pongo a cargar una hoja de laurel y esa hoja de laurel yo la entro en mi cartera. También aprovecho si tiene moneda china en su cartera, que siempre recomiendo, usted la pone a cargar y vuelve y la pone dentro de su monedero. También yo aprovecho siempre cada luna llena y me pongo un poquito de aceite de la prosperidad o un aceite de crecimiento. Eso lo venden en la botánica. Y repito, el mantra del dinero y la prosperidad y el mantra del símbolo talismán dunzoha, honro inclinchering dunzoha. Si tengo el símbolo de la riqueza infinita dunzoha, aprovechen y permitan que los rayos lunares se iluminen en el símbolo y usted se mire en el símbolo. Porque el símbolo está creado para usted verse. Recuerde que este símbolo tiene detrás la estrella de la bendición dunzoha, por lo tanto el símbolo no puede ser copiado, tiene que ser el símbolo original. El símbolo dunzoha aproveche y póngalo a cargar en luna llena. Ponga a cargar sus cuarzos, las cosas que usted necesita cargar. También aproveche la oportunidad y escribe el cheque de la riqueza infinita, solamente le pone el nombre, la cantidad, el mes y el año. No le ponga fecha, pero ponga firme riqueza infinita y ponga en el orden divino. Cada vez que usted pida dinero o usted insiste en pedir ayuda al universo, y eso lo puede hacer, pida en el orden divino para que siempre las cosas vengan en el orden. Recuerden que Dios o los seres de luz o el Cubera del Norte tienen para usted. Aproveche también esta luna llena y empiece también a mover energía en su casa. Yo le digo a las personas, cada luna llena es para cosechar, pero usted tiene que preparar las condiciones para que usted coseche lo mejor. Esta luna llena es maravillosa, prepárese para la siguiente luna llena. Y el día 16 tenemos la luna nueva en el signo de Libra y siempre intención, escriba que es lo que usted quiere cosechar en la siguiente luna llena, que es el 31 de octubre, para que usted coseche. Mire, cuando usted siembra en un jardín una planta y usted la cuida, y esa planta usted le da mucho amor, esa planta va a crecer y le va a dar fruto. Así son las lunas nuevas, son momentos de sembrar intenciones, de tú decirle al universo qué es lo que usted desea. Pero también es tomar acción, muévase de la zona de confort, no sé qué de ahí, no es pedir y esperar a que las cosas sucedan. No, es hacer que las cosas sucedan. Aprovechen esta luna llena, como yo le digo, la luna llena del cazador por la época y los colores auspiciosos, como le dije, son los colores rojizos y los colores rojos, el color anaranjado. Como estamos empezando el mes de octubre, aprovechen y compren su coco y pongan un coco en el área donde usted quiera, que es el coco que representa todos los elementos de la naturaleza. También aprovechen y reprogramen sus casas, está empezando un nuevo mes, cambia su copa, la copa de agua con alcanfor si tiene y le puede poner una piedra matista mucho mejor. Pero si no, simplemente le pone agua y alcanfor, también un poquito de agua florida. También recuerde que el primer domingo de cada mes, usted prepara un poquito de agua de sal y usted se lava la mano y reprograme sus manos para el dinero. Pero yo también aprovecho la luna llena y yo levanto mis manos y pido al universo y me dejo iluminar la cara, el pelo, todo, porque la energía lunar no da belleza. Saca de adentro hacia afuera lo que realmente nosotros somos. Recuerden, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Si algo afuera no te gusta, entonces hay que revisar qué está pasando adentro. Aprovechen la energía de la luna llena y decreten lo que usted quiere, escriba las cosas que usted desea. Yo también aprovecho, me encanta el pachulí, mucho en la luna llena porque el pachulí atrae crecimiento, atrae dinero. También recomiendo en cada luna llena que usted si puede ser vista de blanco. En esta luna llena también usted puede tener algo blanco, algo que le conecte con la energía de la madre luna, pero también el color auspicioso de esta luna, como les dije, son los colores rojizos. Oh, na'amachi, vaya señores. Las lunas llenas son momentos de crecimiento. No son momentos para hacer operaciones. Son momentos muy auspiciosos para estar en la casa, para hacer rituales, para darse un baño, hacer saumerio. Por ejemplo, en esta luna llena, los saumerios auspiciosos, como les dije, es la canela y la mirra. Usted quema un poquito y ya usted sabe que usted va a activar la energía del dinero. También aproveche y dele agua a sus plantas, agua de la luna. Esa agua usted la pone a cargar afuera y con esa agua usted puede rociar su casa, le puede poner un poquito de agua florida, un poquito de perfume y esa agua es un atomizador muy positivo para su casa. También esa agua usted la puede utilizar para echarle a su pelo y eso va a ayudar que su pelo crezca muy saludable y también conectado con la energía de la luna. Recuerde que su cabello son las antenas energéticas con las cuales usted puede lograr muchas cosas. Dios te bendiga de mucha salud, de mucho amor, de mucha prosperidad. Algo que quiero decirle, no quiero que se me olvide. A mí me gusta utilizar las herraduras en luna llena y en luna nueva. Pero en luna llena, yo lo que hago es que la pongo hacia abajo, detrás de mí, porque ella me ayuda a conectarme con la energía del crecimiento, del dinero, de la prosperidad y la riqueza. En luna nueva, yo la pongo hacia arriba porque ella me ayuda con la espiritualidad, me ayuda también para recibir mensajes, para protección. Pero en luna llena, me gusta conectarme con la riqueza y la pongo hacia abajo. Señores, aprovechen también su herradura y póngala a cargar. Esta es la que yo utilizo en mi habitación, en mi cama. Me gusta porque una herradura original, tú puedes conseguir una en una botánica o comprarla en una tienda esotérica y tenerla especialmente para las lunas llenas. Yo también en luna llena lo que hago es que escribo mi nombre con lapicero azul y yo lo amarro con un hilo rojo, escribiendo el mantra, On Chandra Yanamaha, On Chandra Yanamaha. Y lo hago cada luna llena y lo pongo a cargar afuera. Ya tengo la mía lista preparada para eso y la traje así para enseñárselas a ustedes. Dios te bendiga, de mucha salud, de mucho amor, de mucha abundancia. También le quiero decir, tiene que compartir el canal para que podamos crecer, para que podamos seguir con este trabajo social y espiritual. Otra cosa que le quiero decir, yo leo todos los mensajes, todos los mensajes yo los leo y me pongo contenta. No los puedo contestar todos porque señores, es mucho trabajo y yo tengo mi trabajo personal. Pero también le quiero decir que muchos mensajes yo los contesto señores en los mismos videos. Pero yo los leo, no crean que yo no los leo, yo los leo todos. Me pueden dejar mensajes y yo voy a crear una sección muy pronto, no sé cómo lo voy a hacer. Y es para contestar los mensajes a través de los videos, porque escribir toma mucho tiempo y es mucho trabajo. Y señores, ustedes no se imaginan el trabajo que es preparar el estudio y poder hacer este trabajo, editar mucho trabajo. Por eso yo los leo y muchas veces los contesto por aquí. Pero voy a crear una sección de videos para que usted deje su mensaje. Y también voy a crear una sección para que usted me envíe un video con algo esotérico que usted soñó algo. Para yo colocarlo también y usted pueda verse en el canal de YouTube. ¡Adiós, tazá mis hermanos infinitos! Recuerden que si usted está entusiasmado, está feliz, el universo le va a dar muchos motivos para que siga feliz. ¡Adiós, tazá mis hermanos infinitos! ¡Turga, turga!